Venga, tipo de problema. A mí me gustan los de fracciones. Aquí hay uno que dice, un hortelano siembra la mitad de su huerta de pimiento. Estos son pimientos. La tercera parte de tomate. Y el resto que son 200 metros de patata. ¿Dónde va ese hombre? Se lo mete aquí. ¿Cuál es la superficie total de la huerta? Pues, pimiento, patata. ¿Cómo era? Pimiento, pimiento, tomate, patata. Es el total. ¿Vale? El total es X. Ya está. ¿Qué tiene eso de difícil? Lo que tenéis que hacer es ver muchos problemas. Cuanto más problemas distintos veáis, mejor. Hay también lo de la distancia. ¿Cómo la distancia? Lo de la velocidad que sí tiene que encontrar. ¿Ah, sí? Vale. Pues, venga. ¿Cómo se hace esta ecuación? El mínimo múltiplo 6 es entre 2 y 3. Lo voy a hacer rapidito. Porque a mí lo que me priva es entre 1,6 por X y 6X. Y queda X igual a 1200. ¿Vale? Fácil. De fracciones caen. ¿Vale? Suelen caer. Y es mucho más fácil como lo hacía el año pasado. ¿Tú qué vas a estudiar? Ah, verdad. Vas a tener trabajo. La gente cada día está más loca. ¿En qué campo te va a especializar? ¿Niños? ¿Adultos? Hacen falta buena gente que trata a los niños bien. No como yo, yo les pego y eso, si puedo. Pero tú tienes paciencia. Si me está aguantando a mí, tienes paciencia. Bueno. Venga, quema. O borráis rápido. De edades. Dime Celeste, ¿uno o dos? Dos. Dice, la edad de Doña Adela es seis veces la de su nieto Fernando. En los de edades, siempre hay que poner una tabla. Fernando. Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. No, ni, no, ni. No, ni, no, ni, Fernando. Dice, la edad de Doña Adela es seis veces la de Fernando. Fernando, la de 1 más X, 6X. Eso es hoy. Dice, dentro de 8 años, ¿qué edad tiene? Pues, a ver, sería 6X más 8 y Fernando X más 8. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Entonces dice, dentro de 8 años solo será el cuadruple. Dentro de 8 años, la edad de Adela, me lo dijo Adela, será el cuadruple de la edad de Fernando. ¡Fernando! Siempre puedes encontrar una canción para cada nombre. De rocío hay, de celeste no hay. Ahora hemos buscado una marina. Sí, de marina podemos poner la de... In the Navy. The Navy es la marina, ¿no? No, no, no habéis escuchado... In the Navy. In the Navy. In the Navy. In the Navy. Que lo cantaban Villas Pippo. No sé quiénes son Villas Pippo. ¿Hm? Y hombre, uno iba vestido de policía, otro de... de Arbañí, otro de... ya no me acuerdo. Otro de vaquero. Y cantaban canciones, que uno iba vestido de una cosa. Claro, que lo voy a escuchar. Y era de... Why don't you see it... ¿No suena? Sí. Imagínate el grupo. Pues eso lo veía yo con 5 años. O sea... ¿Qué? ¿Cuándo nos va a votar en el... Hombre, lo suyo es poner resulta en condiciones. Why don't you see it... Luego te quedas, claro... Con tus taritas. Te entregan a disfrazarte. ¡Eh, dale! ¿Qué más? En lo que mezclas me equivocas. Lo que mezclas, porque... ¿En qué te equivocas? En la tarde. Siempre, siempre. ¿Nunca lo has hecho bien? Pocas veces. Me lo voy a inventar. Y así tú sabes dónde lo saco. Vamos a poner. 60 kilos de una cosa, 4 euros. Y 40 kilos de otra cosa, 3 euros. En total, ¿cuántos serían? Serían 360 euros, ¿no? ¿A cuánto se arderá la mezcla? Si son 100 kilos a 360, son a 3,6 euros la mezcla. ¿Vale? Entonces yo me lo invento. Si mezclo... 60 kilos... ...de café bueno... ...a 4 euros el kilo... ...con... ...otra cantidad... ...de café regulero... ...a 3 euros el kilo... ...el precio de la mezcla... ...me sale a... ...3,6 euros el kilo. ¿Vale? Entonces hay que hacer una tabla. ¿Hay que poner? Café bueno. Café malote. Luego que pongo la cantidad o el precio. ¿Eh? ¿Qué pongo? Venga, la cantidad... ...y el precio. ...cantidad del bueno... ...60. Precio 4. Cantidad del malo... ...X. Precio 3. El total de kilos es... ...60 más X. El precio me lo dan. El precio de la mezcla... ...3,6. Y yo sé que del bueno me he gastado... ...60 por 4... ...240. Y del malo... ...no sé los kilos... ...pero sé que me he gastado... ...3 por kilo. ¿Vale? ¿Esto lo sabemos rellenar o no? ¿Sí o no? Y ahora, ¿qué tiene que pasar? Que lo que gano de aquí... ...lo que me gasto de aquí... ...se es lo mismo que lo que me gasto de aquí. Este es el más difícil que os pueden poner. Ya más difícil que esto no hay. O sea, lo que me gasto en el bueno... ...más lo que me gasto en el malo... ...tiene que ser lo que me gasto en la mezcla. Queda 240 menos 216... ...24... ...igual a 0,6x. ...40. Efectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!